Quiero decir, cuando se encuentra un muerto en el camino en el cual no sabemos quién lo mató, vienen los sabios de la ciudad más cercana y hacen el sacrificio de desnucar una becerra. Entonces, Isla Arufá, Isla Arufá, se hace en el lugar, por supuesto, derramamiento de sangre asesinato. Y dijeron nuestros sabios de bendita memoria que salía de esa Isla Arufá un tola, quiere decir un gusán. Y ese gusano iba tranquilito y se dirigía hacia aquel asesino y lo mataba. Eso es, eso es lo de donde lo sabemos del Pazú. Ve a ta. Con esto, ¿cuál es el resultado de esto? Y tú, como pueblo de Israel, te va a decir, vas a quemar. Entonces, con esto vas a, como si fueras a cacherizar, que no vuelvan más a pasar esas cosas. Te va a ir a dam, quemarás la sangre, quiere decir, no vendrá más un asesino. Y con eso la sangre va a quedar quieta. ¿Cuál es la letra final? Es rey, mey, que en hebreo se lee rimá. Es una rimá, es el gusano de la mosca. Y es la mosca que pone un gusano en el cadáver. El cadáver saca la, ese gusano que se va a ir para allá. El cadáver saca la, ese gusano que se va a ir para allá.